Bueno, en el ámbito político ya es conocido también el encuentro de todos los referentes. Una fiesta donde se come muy bien. Sobre todo la postal, ¿no? Me hace acordar a un compañero nuestro, Agustín Neila, que le mandamos un beso grande. Sí, sí, era un abonado a esta fiesta. Esa postal, mire, mire esa postal. La fiesta de la ganadería, una de las fiestas más reconocidas, no solamente en el país, sino en el mundo. Pero bueno, tiene gran connotación política. Allí los referentes de distintos sectores estuvieron presentes. Lógico, porque es el desfile de todos los precandidatos o candidatos a aspirar a algún cargo provincial o nacional que pasen por ese lugar. Y sin duda que uno de los momentos más importantes fue el discurso del gobernador Alfredo Cornejo hablando de la realidad de esta provincia, la realidad de Mendoza. Lo escuchamos. Nuestros instrumentos de política económica son la obra pública y el manejo del presupuesto. Y hace muchos años que en Mendoza no se veía un porcentaje de su presupuesto aplicado a la obra pública. Este orden administrativo es el que permite estar haciendo rutas en el sur de la provincia, en el norte de la provincia, en el Valle de Uco, en el este de la provincia. Este orden administrativo es el que ha permitido con 600 empleados menos en vialidad estar activo en muchas de nuestras rutas. Faltan, claro que sí, y mucho falta. Sí, sí, falta. Pero también debemos decir que se necesita tiempo para la recuperación de nuestros pavimentos, de nuestras calles, de nuestras rutas provinciales y también de otras, en todas las materias de infraestructura. En materia, este orden administrativo que hoy tenemos es el que ha permitido tener autonomía de la Nación. No como pasaba en el gobierno anterior, que se dependía exclusivamente de la Nación hasta para pagar los sueldos de los empleados públicos. Y ese orden administrativo, ese orden administrativo, ese orden administrativo es el que ha permitido, ese orden es el que ha permitido no solo mayor inversión, sino que ha permitido recuperar actividades como por ejemplo proteger la agricultura.